La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales Bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más La más alta calidad en audio 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 ¡Gracias! 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 Buen provecho con el desayuno. Buen provecho. Buen provecho con el caldo. Buen provecho señores, buen provecho. Buen provecho con el caldo, buen provecho. Señoras y señores, buen provecho, buen provecho con el caldito, buen provecho, 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 ¡Gracias! 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 ¡En la Näpa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ WHery así se clases siniratismos artistas Gracias. 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 Gracias.